Terminaba la Segunda Guerra Mundial con el triunfo de los aliados. Las promesas de un mundo libre se ensombrecían con el surgimiento de un nuevo régimen totalitario, el socialismo. Sobre Guatemala se ceñía una tormenta. La educación pública, bajo el control del gobierno, estaba plagada de discursos socializantes. Era necesario buscar una nueva ruta hacia la libertad y la creatividad. En Guatemala, Manuel Ayahu junto a un grupo de ciudadanos se reunían todas las semanas. Eran personas inquietas, visionarias, esperanzadas que buscaban aportar al país. Las alianzas fueron fundamentales. Quizá la de la sociedad Montpelerán fue la más importante. FI, la Foundation for Economic Education, también fue muy importante. Y poco a poco, casi todos los fundadores fueron trabajando en relación muy especialmente con Leonard Reed, que les fue presentando a los grandes intelectuales, a los grandes defensores del pensamiento liberal en el mundo. Ludwig Gerhardt, Ludwig von Mises. Mientras el proyecto se iba creando, personas de ese calibre viniesen a compartir su tiempo, a compartir sus ideas, a compartir sus escritos. Tenía que ser un lugar en el cual el aporte fuese educar a los líderes del país para que se hiciera algo por la creación de riqueza y disminuir la pobreza del país. La Universidad Francisco Marroquín abrió sus puertas para el primer día de clases, el 15 de enero de 1972, con Manuel Ayahu como primer rector. Muchos factores han sido claves para el éxito de la UFM. Uno de ellos ha sido la gobernanza interna. Los fiduciarios y los miembros del Consejo Directivo son empresarios de convicciones liberales con intereses intelectuales. Es el Comité de Fiduciarios el que nombra a los miembros del Consejo Directivo. En el Comité las responsabilidades son de velar por la solvencia y porque se cumplan los valores y las responsabilidades que tenemos porque en la universidad se desarrolle como la imaginaron y la crearon los fundadores. En Guatemala, donde algunos de los miembros del Montpellier han organizado una universidad privada, la Universidad Francisco Marroquín, que se ha convertido en una de las universidades más importantes en Latinoamérica. Un buen número de prestigiosos intelectuales internacionales y empresarios de renombre han pasado por el campus. Siempre han expresado admiración por cómo la UFM se mantiene fiel a sus principios. Eso le dio vida a la misión de la universidad, que es la difusión y enseñanza de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Son numerosos los proyectos, las metodologías y las tecnologías que hacen de la UFM un ambiente innovador y un espacio que impulsa el ingenio humano. Yo creo que mucha gente hoy en día se da cuenta que en lo individual puede progresar si tiene la libertad para ello. Con esperanza y optimismo, celebramos la intención de los fundadores y nos preparamos para iniciar una nueva aventura educativa en la búsqueda incesante de una sociedad de personas responsables y libres.